Dos jóvenes marroquíes, hermanos de entre 20 y 30 años, resultaron muertos por ahogamiento, al precipitarse su vehículo. Una maniobra mal hecha con el vehículo, un quiapicanto de matrícula marroquí, sirvió para que en lugar de ir marcha atrás, el vehículo, se accionara con velocidad hacia adelante con tal velocidad que logró desplazar una de las piezas de hormigón que sirven para separar la zona de circulación con el cantil del muelle, en el antiguo puerto deportivo. Eso es como una valla, pero la dan una esquinita y ha abierto el monterito. No sé qué parece cuando ha empezado el freno, ha empezado el acelerador, el coche se ha ido unando. En vez de pisar el freno, ha pisado el acelerador y eso es lo que ha pasado. Esta mañana se ha procedido al levantamiento del vehículo en el que han intervenido además del servicio de submarinismo de la Guardia Civil, la empresa Centosub, especializado en este tipo de trabajos. Ahora que han terminado los geas ya de hacer su inspección y lo de la policía judicial, medir, porque anoche supongo que habría poca visibilidad y entonces terminan su trabajo, entonces ya entra la empresa profesional a recuperar el coche, se quedarán dos de ellos mirando cómo lo hacemos y tal y engancharemos el coche por el motor para que luego le podamos dar la vuelta fácilmente.